Que tú te vienes, a sangre al santo, Pueblos vas de la hogar. Pueblos, Señor, que cantamos a ti, esplendor de la gloria, que alabamos estrella la paz, que anunciará el día. A las 10 de la mañana de este 25 de enero, comenzó la ordenación del quinto obispo de la diócesis de San Isidro del General. La catedral lució impecable en medio de estrictos protocolos de salud. Monseñor Juan Miguel Castro Rojas comenzó su camino como cabeza de nuestra diócesis. La humilía estuvo a cargo de Monseñor José Manuel Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Conservar íntegro y puro el depósito de la fe, edificar la iglesia desde la comunión con el colegio episcopal presidido por el sucesor de Pedro, cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación. Este fue uno de los momentos más emotivos de la celebración, con la madre del nuevo obispo como protagonista. Muy feliz, sin comparación, sin comparación. Cuando lo veía en toda esta consagración, ¿qué le pasaba por la mente? Bueno, es algo maravilloso que no se puede explicar uno. Desde niño decían que le nacía el tema de la iglesia. Ah, sí. Toda la vida es huevo de diente y en todo. Una ordenación episcopal que se extendió por más de dos horas. La familia del nuevo obispo destacó la calidad humana de Monseñor Juan Miguel. Ellos vinieron desde Naranjo, en el occidente del país, para ser parte de esta gran fiesta. Se siente muy orgulloso y le da gracias a Dios por estas bendiciones. Y uno le desea todos los mejores éxitos a él, porque a él le gusta darse mucho a las personas. Y por momentos le salen a uno lágrimas, a uno ver eso, se emociona a uno mucho, porque él ha sido una persona que le gusta dedicarse mucho a las ovejas. Y esta no va a ser la excepción aquí en este pueblo tan bello. Yo sé que con la ayuda de Dios y de todas las personas que oren mucho por él. El sentimiento es de que oran mucho por él para que Dios le ayude en esta nueva misión. Esta celebración también tuvo tintes de nostalgia para el obispo emérito Gabriel Enrique Montero, que se lleva a Pérez Celedón y todas las zonas que componen la diócesis en su corazón. A mí me pareció muy bonita, muy hermosa. Es que la ceremonia en sí misma es muy bonita. Y dentro del marco de la Eucaristía, con más razón. Pero además es muy significativo para una diócesis de un nuevo obispo. Ya yo no, ya yo pasé y ya jugué, ¿verdad? Pero la llegada de un nuevo obispo es sumamente importante para una nueva, para una diócesis. De manera que yo la viví con mucho gusto, con mucha gana. Y también con mucha paz, quizás porque ya quedó liberado. ¿Nostalgia, Monseñor? Sí, bastante, sí. Porque yo fui muy feliz aquí y pues hice todo lo que pude, ¿verdad? Dentro de mis limitaciones. Pero bendito sea Dios, ahí seguiré orando mucho por la diócesis, que esa es la idea de mi retiro. 25 de enero de 2022, la diócesis de San Isidro del General consagró a su quinto obispo. ¡Gracias! ¡Gracias!